Se busca a una mujer que cayó al agua desde un crucero al norte de Menorca. El norueyan Epic viajaba desde Cannes, en el sur de Francia, hasta las Islas Baleares, en España, pero se ha dirigido ya a Barcelona, donde se encuentra atracado. En el crucero viajaban 4.000 personas. Fue sobre las 8 y media de la mañana cuando se echó en falta a la mujer y dieron el aviso. Varios operativos, entre ellos dos helicópteros de salvamento marítimo y un avión del Ejército del Aire, buscan a la mujer desde primera hora del sábado. Las hipótesis sobre el accidente siguen abiertas.